¡Suscríbete al canal! Me entero de los comentarios que lees, que sí, que no, que no. Yo lo que sé es que creo que se retractó ahora. Bueno, ¿cómo tomaste? ¿Cómo tomaste todas las cosas fuertes que dijo de vos? No quiero estar ligada con la señora Luciana Salazar porque no me sumas. No sé quién es, no la conozco, yo no salgo con esa persona, no tengo ningún tipo de relación, entonces no me hago cargo para nada de lo que dijo. En el momento que se empiezan a correr los rumores con la señorita Salazar, él se distancia de mí y bueno, no tenemos más relación, ¿no? ¿Hilaste con Pablo, Pérez, con Pam, sobre esto, digamos, te llamó? Tenemos amigos en común, pero no, nada más que eso. Vos en Miami y llegándote toda esta información, ¿cómo la ibas tomando? ¿Te amargabas? No, nada, veía a quiénes se juntaban, ¿viste? O sea, bueno, ya te das cuenta de quién se juntan y yo ya lo tomás de quién viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, que se juntó con Amalia. Me pareció que sí, pero bueno, son cosas de ellos, yo no me voy a meter. ¿No sentís de alguna manera que están intentando hacerle daño? La verdad es que creo que es evidente, digamos, la gente se da cuenta de muchas cosas. ¿Sí? Yo creo que sí. Por lo menos los comentarios que me llegan a mí, no sé. Claro. Bueno, esto que estábamos hablando, digamos que Amalia la apoyó a esta mujer, que se iba a hablar más de esa persona, de verdad, no me interesa. Yo hablo de mi vida y las cosas que pasan en mi vida, ¿no? Bueno, ¿estás con Pérez, con Pam o no? No, cualquier cosa. ¿Lo viste en Miami? No, no. ¿Segura? Pero segurísima. O sea, es no, es un no rotundo. No, rotundo, no. Haciendo un balance de este año, tuyo. No, por favor. Me quedo con el viaje a Miami. ¿Qué fue lo mejor que te pasó? Lo mejor que me pasó, a ver, me podía ir a festejar de cumpleaños afuera. Eso, bueno. No sé, en la paseo árbol.